Bienvenidos a Pianísimo El día de hoy les traigo una pieza titulada Minuet en Sol Mayor Muchos piensan que es de Johann Sebastian Bach Pero no, no es de él Esta pequeña pieza es de Dress de Christian Petzold Y como Bach le gustó mucho, él la decidió anexar al compendio de Ana Magdalena Bach Así que espero la disfruten mucho y... ¡Comencemos! Hay que tener cuidado porque estamos en Sol Mayor En la escala de Sol Mayor tenemos Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido, Sol Entonces en tu partitura todas las notas que aparezcan en Fa van a ser Fa sostenido O sea, este sonido Vamos a comenzar con nuestra mano derecha en el Re que está una octava arriba del Do central Que viene siendo este Re Re, Sol, La, Si, Do, Re, Sol, Sol, Mi, Do, Re, Mi, Fa, Sol, 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 Do, Re, Do, Si, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Sol, La, Si, Sol, La, Dos, Tres Hasta ahí vamos a ver, pongan mucha atención en la digitación que tenemos con la mano derecha ¿Por qué comienzo con el dedo número 5? Porque es más cómodo así recorrer las otras notas Re, Sol, La, Si, Do, Re, Sol, Sol, No necesidad de estar poniendo mala digitación Si ya tienes aquí destinado cada dedo para cada nota Una vez más, un poquito más lento Re, Sol, La, Si, Do, Re, Sol, Sol Dedo 3 en Mi Mi, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, Sol Dedo 4 en Do Do, Re, Do, Si, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Sol, La, Si, Sol, La, Dos, Tres Ahora vamos a la segunda parte Que ya viene siendo el final, nada más son dos pequeños sistemas Re, Sol, La, Si, Do, Re, Sol, Sol Mi, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, Sol Do, Re, Do, Si, La, Si, Do, Si, La, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Sol, Dos, Tres Vamos a hacerlo una vez más, un poco más lento Y verificando que tenemos los dedos correctos Re, Sol, La, Si, Do, Re, Sol, Sol Dedo 3 en Mi Mi, Do, Re, Mi, Fa, Sol, 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 Do Re, Do, Si, La, Si, Do, Si, La, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Sol, Dos, Tres Y terminamos con la mano derecha Ahora vamos con nuestra mano izquierda Ponemos el acorde de Sol mayor Y lo preparamos Dedo 5, 3 y 1 Comenzamos 1, 2, la, Si, Dos, Tres 1, 2, La, Si, Dos, Tres Don, 2, Tres, Si, Dos, Tres La, 2, Tres, Sol, Dos, Tres Re, Si, Sol, Re, Re, Dos, Si, La, Si, Dos, Tres 1, 2, 3, do, 2, 3, si, do, si, la, sol, la, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Vamos a hacerlo una vez más 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ojo con esta pequeña pieza Hay que estar conscientes de que el primero se acentúa El segundo es débil, el tercero también es débil 1, 2, 3, 1, 2, 3 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Espero les haya gustado mucho este video Recuerden muy bien practicar A manos separadas esta pequeña pieza Porque si no se les va a dificultar Yo entiendo que muchos queremos De que tocar todo a primera vista Pero no, primero una mano Después la otra También les recomiendo mucho utilizar un metrónomo Si batallan con el ritmo Pueden poner a 60 bits por minuto la negra Para que sea más sencillo El momento de ejecutar esta pieza Y ya de poco a poco incrementen el tempo Para que esta pieza vaya sonando un poco mejor A la velocidad que realmente Se debe ser ejecutada No olviden suscribirse a mi canal y darle like si les gustó este video También recuerden seguirme en mis redes sociales Como Facebook, Twitter e Instagram Y nos vemos en el próximo video de ¡Pianísimo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!